Bueno, decíamos que desde la agroecología se trata de promover circuitos alternativos de consumo, se llaman circuitos cortos de comercialización, es decir, pues tratar de acortar esas cadenas entre producción y consumo y bueno, las principales herramientas que se están trabajando desde la gente que impulsa los circuitos cortos pues son los mercados locales, que serían pues mercados campesinos, que en Madrid empieza a ver algunos, es decir, pues que un día a la semana, un día al mes, en determinados lugares, van los productores a vender directamente su producción. Entonces son ferias en las que nos saltamos todos los intermediarios y el productor vende directamente lo que ha producido, ¿no? Es el reparto a domicilio, ya sea sobre todo en la modalidad pues de pides por internet, te mandan una cesta, con una periodicidad semanal o cincenar, pues otro de los modelos, la venta de finca que hasta hace poco estaba prohibida, es decir, que tú no podías vender en tu finca directamente, entonces pues ahora sí, ya está legalizado, pues tú vas por allí, ves al agricultor, hablas con él y le puedes comprar directamente donde él está trabajando la tierra, pues le puedes comprar parte de tus verduras hortalizas, las cooperativas de consumidores, es decir, agruparse colectivamente para acceder a estos consumos pues de forma más fidelizada, más organizada, abaratar costes también, pues bueno, es otra de las fórmulas que está creciendo, las tenditas de producción ecológica que serían uno de estos intermediarios, pero que no tienen el volumen o la escala de un supermercado o una cadena de hipermercados, y luego por último, y eso ya es lo que nos vamos a centrar ahora, que sería la restauración colectiva de los comedores, ¿no? Es decir, introducir este tipo de comida ecológica o agroecológica en comedores colectivos, pues podía dar, generar un margen de crecimiento para esta agricultura ecológica, o esta agroecología, mejor dicho, que pensamos que promueve otro modelo de sistema agroalimentario y puede ser un elemento central, ¿no? ¿Por qué pensamos que la restauración colectiva es un elemento central? Y especialmente, sobre todo, centrándonos en espacios educativos, ¿no? Porque la alimentación pueda volver a ser un elemento clave de recuperar, ¿no? Una cultura alimentaria que, como decíamos, pues se ha ido erosionando, ¿no? Se ha ido perdiendo, y volver a trabajar pedagógicamente con los alimentos dentro de los centros, pues es bastante interesante, ¿no? Luego porque en muchos de los centros, en este caso, pues ahora veremos los colegios de la Fuenso, un colegio, pues que ahora están sufriendo un proceso como de reactualización otra vez de los procesos de renovación pedagógica, y están tratando de introducir este tipo de cuestiones ecológicas, sociales, como con cierta fortaleza, ¿no? Dentro de las nuevas formas de entender el currículum escolar, y entonces se piensa que es coherente el promover determinados valores, determinadas formas de entender cómo deberían de ser tanto las relaciones con el medio y lo natural como con la economía, pues predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, entonces los centros de educación ambiental, pues podrían ser otro espacio bastante interesante para, si realmente creemos que otro modelo de agricultura es mejor por una multitud de variables, empezar a comprometernos con facilitar y promover este modelo agrícola y no el otro, ¿no? Es decir, que en el fondo, pues se trata de priorizar determinados, unas apuestas por determinados modelos, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahí la... es una apuesta por la coherencia también, ¿no? Es decir, por que lo que decimos se relacione con lo que hacemos, ¿no? Y luego, bueno, porque los colegios, las escuelas, pensamos que pueden ser también motores de desarrollo de este tipo de iniciativas multiplicativas, ¿no? Es decir, que ahora veremos, no se trata simplemente de introducir la comida ecológica o agroecológica dentro del menú y olvidarla, ¿no? No es una mera sustitución de alimentos unos por otros, sino que forma parte de una estrategia de sensibilización y de tratar de ensanchar este campo agroecológico que decíamos que creemos que es mejor, ¿no? Pues no somos ni los primeros ni los últimos, es decir, que esto es algo del tema de la restauración colectiva y sobre todo en centros escolares con productos ecológicos, pues es algo que se trabaja en Andalucía, se trabaja en País Vasco, se trabaja en Cataluña y en la Comunidad de Madrid no hay ninguna iniciativa pública hasta el momento. Y esta iniciativa que es la pionera, que sería la del colegio de la FOMI, son colegios concertados, ¿vale? O sea, que es una de las particularidades que tiene el hecho de que se haya podido apostar por esta iniciativa, ¿no? La hemos llamado Alimentando Otros Modelos. Y bueno, pues como primera parte tiene la introducción de alimentos, es decir, que se están sustituyendo en los menús productos convencionales, pues productos ecológicos, se está haciendo de forma escalonada, de cara a garantizar proveedores, a que los menús escolares no se pueden cambiar, es decir, pues si no tengo espinaca no os preocupéis que pongo guisantes. Sigamos que son menús muy pautados y bueno, pues hay que garantizar, ¿no? Pues el suministro y bueno, pues se va haciendo un proceso de sustitución muy poco a poco, llevamos un curso y bueno, pues ahora digamos que lo que se está tratando de cubrir en este segundo curso ya es la práctica totalidad de legumbres, arroz, pasta, hortalizas y carnes y estamos con pescado y huevos, que es el tapón que tenemos, en fin, que ahí no se ha entrado todavía y bueno, luego si queréis las preguntas presentamos un poco a cómo hemos ido también pensando esta sustitución de cara a abaratar costes, a que no aumenten los precios de los menús y bueno, ver qué implica también a la hora del diseño, ¿no? de los propios menús escolares. Bueno, pues este es uno de los menús que se mandaba a las familias y bueno, pues va marcando el día que hay comida ecológica, estos son del principio del año pasado y entonces, bueno, pues el día del mes por el 5 pues tienen comida ecológica y viene marcado diferente, ¿no? Eso es bueno, pues un elemento pues de comunicación con las familias, así las familias saben qué días comen ecológicos sus niños y sus niñas y qué diálogos, ¿no? Y bueno, pues es un... como un elemento más de los que tenemos para trabajar la sensibilización, ¿no? Que pensábamos que cuando decíamos que lo de la alimentación podía ser como un eje bastante transversal pues es algo que se ha ido acompañando, digamos, el proceso de introducir los alimentos se ha acompañado de un proceso de sensibilización que ha implicado un trabajo con los equipos de monitores y monitoras de comedores que han hecho talleres de formación con la gente que atienda a los niños y niñas dentro del comedor y que trabaja con ellos en ese espacio también entre la salida de clase y la vuelta a clase pues de cara a hacer también pues algún tipo de actividades de juegos, de actividades formativas vinculadas al sistema alimentario y a que los propios monitores y monitoras estuvieran como que por un lado conocieran el proyecto y por otro lado se implicaran, ¿no? En la medida de sus intereses y posibilidades las AFAS, digamos, que serían como las AMPAS es la asociación de familias, que serían como las AMPAS de los colegios entonces también con las AMPAS se han hecho sesiones formativas se ha trabajado con ellas la importancia de por qué desde la FUE se estaba apostando por introducir la comida ecológica dentro de los menús se ha trabajado también con familias que no están asociadas en el sentido de que se ha tratado de aunque yo creo que es uno de los elementos más a trabajar la relación, la comunicación con la familia pues de mandar el folleto por qué está este proyecto cómo continuar en casa con este tipo de iniciativas se está trabajando con profesorado también se están diseñando materiales, unidades didácticas para trabajar de forma transversal no solamente las que están las asignaturas más relacionadas con ciencias de la naturaleza o cosas de este tipo sino que se pudieran trabajar cuestiones de la alimentación pues en matemáticas, en inglés es decir, bueno, y si entonces han diseñado unos materiales didácticos para que el profesorado pueda integrar alguna de estas sesiones de forma natural en el aula y luego, bueno, pues con el alumnado se está trabajando también en esa sensibilización pues en la agenda escolar de este año pues el tema de la alimentación es como el eje central se están abriendo algunos paneles que se han ido colgando por el centro en el comedor, en la entrada, en el carácter la familia y los chavales pues sean conscientes de que está habiendo un pequeño cambio en los hábitos, ¿no? del centro escolar luego se realizó un concurso de logo para la campaña o para el proyecto y de lema pues este es un poco el resultado bueno, el logo han elegido de queremos comernos un mundo mejor y bueno, pues es un poco... otra forma de ir acercando a las chavalas y las chavalas la asistencia del proyecto y la importancia del proyecto pues a través de algo en lo cual pues bueno, ellos y ellas podían participar y ganaban un cheque libro, ¿no? es decir, que valía por no sé cuánto dinero en una librería en libros, ¿no? estos son algunos de los paneles que se han ido poniendo en el centro y bueno, pues sí que son como bastante visuales tratan de plantearnos, ¿no? la distancia entre los alimentos agroecológicos o ecológicos la distancia que tienen de media pues los platos que se fueron introduciendo en el comedor es decir, como que están relacionados con los macarrones con chorizo que fueron de los primeros platos que se introdujeron en el comedor o con las lentejas, ¿no? entonces, bueno, pues en el caso de las lentejas nos dice que dinero del invertido en producir estas lentejas va para los productores y cual va a los supermercados de forma normal bueno, pues son cosas un poco visuales de cara a ofrecer también presentar alternativas de donde se puede seguir comprando productos agroecológicos los chavales, las familias no es lo que comentaba la señora didáctica y luego acompañando todo esto, pues con estas AFAS con estas AMPA se están promoviendo también cooperativas de consumo grupos de consumo en las cuales el propio centro como las familias tienen que ir a buscar a los niños y a las niñas pues se pueden hacer cargo de recoger una vez a la semana una cesta de productos agroecológicos entonces, bueno, pues estamos tratando de conseguir de cerrar un poco el circuito es decir, los chavales empiezan a comer ecológico en el centro y pueden continuar comiendo ecológico en casa de una forma más sencilla tanto logísticamente como económicamente porque el centro, digamos que se pone un poco a servicio de esta iniciativa esto es una foto de una de las sesiones de conformación y ahora mismo todos los centros de la FUEN ya tienen cooperativas están en torno a 15-30 familias en la que más hay y en la que menos es un poco, pues algo que está arrancando también que empezamos eso, pues el curso pasado y luego, bueno, pues se trata de vincular el proyecto, pues a otras realidades este es un de los cursos de la FUEN que no tiene espacio para tener un huerto en tierra montaron este, un huerto colgante y bueno, pues es un poco el tratar de vincular el proyecto a otras realidades persistentes en los centros a, pues como puedan ser los huertos escolares y bueno, pues tratar de de que tenga un encaje lo más integral posible, ¿no? y bueno, que sí que pensamos que como a través de la alimentación se puede ir organizando tanto la participación de la ciudadanía las familias como de la propia comunidad educativa, ¿no? que es un recurso interesante y bueno, pues que nuestra pelea es un poco, pues irle ampliando y bueno, a ver si con los años conseguimos que pase a ser una política pública y bueno, pues este es un cuestionario que se pasa a las familias al final del curso pasado lo contestaron 312 familias esto era si estaban, si sus chupas asistían al comedor el nivel de satisfacción pues vemos que es bastante alto pues pues era muy poco o nada y bueno, pues vemos como la mayoría de las familias que están valoran positivamente el proyecto algunos rasgos de por qué ellas consideraban importante o cuál era el aspecto que le daba más relevancia de cara a la introducción de estos alimentos agroecológicos pues salud, por cuestiones ambientales pedagógico-educativas por generar relaciones comerciales más justas y bueno, quedaban un poquito a la par predominando la salud y la nutrición como un elemento, bueno, pues central y bueno, pues que alimentos consideraban prioritarios las propias familias para ir trabajando y en, bueno, pues en esa consolidación del menú ecológico y bueno, son algunos rasgos un poco de, bueno, pues de esta experiencia pionera que estamos un poco impulsando y que esperamos consolidar esperamos que dentro de unos años pues sea un pequeño referente o sea que tampoco a ver si queréis me preguntáis si tú damos aplausos 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 aplausos